Código Sagrado 71588 Para atraer clientes a un negocio Debes repetir 45 veces Al sonar la campana, te indica que solo te falta una repetición Activo con todo el poder de mi intención el Código Sagrado 71588 El milagro en las ventas sucede porque tengo fe en lo que hago Doy gracias por los nuevos clientes que se aproximan Agradezco las ventas realizadas y las que están en camino 71588 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 71,588 Código activado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Si deseas seguir recibiendo más contenido como este, recuerda darle like y suscribirte.